bueno es de que estamos ya en otro vídeo más ya va por la escuela aquí está mi gente en un en vivo más espero que les guste en vivo vídeo en un vídeo más espero que le gusten compartir en su like y como ya pueden ver el hermano el otro me ya estamos comiendo aguanta todavía arroz 2 pero la 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 cuesta cueste pero no importa aunque la cuesta cueste aunque la cuesta cueste don carlos don carlos como estamos bien gracias a dios hoy más pechito lo veo tanto trabajo de veras que yo lo veo más delgado y ahora hay más trabajo por el frijol y la milfa que me estaba explicando que este es el frijol que se siembra en este mes y después se arranca ese de siempre para otro mes una segunda la 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 todos los que pasan el viento está bien bueno aquí quiere construir el que está porque está toda rara con 500 ladrillos cree que se hace pero de cual de calavera o de cemento y casi lo mismo por el diablo cabal está bonita la casita el rato hola a dónde y los otros ah pues sí mire qué bonito cabal han quedado allí pero quedan aquí mismo en el terreno está bien bien cabal quedaron ahí don carlos y ahí vamos a pasar otra vez pero ya estaba no habían abierto no habían abierto los palos que trajimos ahí está y el de mandarín el de mandarín la nona está negra está negra la mona de entrecito aquí está el baño mire que vamos estamos haciendo uy ya le pusieron wow así está mire ya le pusieron la cerámica bien cabal le hizo la no hay problema sí porque como van a preguntar por qué la taza está así verdad porque como la taza era una que nosotros habíamos quitado de la casa estaba usada pero está en buenas condiciones ya lo probamos ya estuvo sí ya está puesto ya lo podemos usar no no yo quería usarlo ya pero mira qué bonito quedó sí vaya gente así quedó ya ya está de toque ya le pusieron la mía también sí y esa va a ser la regadera sí 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 le vamos a poner porque cuesta más estar jalando agua sí en cambio con eso solo hacemos subir ya pero ya le salió le hubiéramos traído la sí la cabecita y le hubiéramos traído la o no faltaría lo de abajo sí pero hay solamente hacerle la bajada va a estar mire hacerle la bajada y aquí es la salida donde uno se baña allí ajá y aquí va una tubería de esa blanca pero le está le dio ayuda del señor que no la vamos a sacar aquí sino que lo vamos a sacar aquí a sacarlo allá porque aquí tengo miedo que vaya una piedra y nos quiebre ajá y se mire como forzado ahí cambio aquí no aquí la sacamos y ese tubo pvc a veces para mí que lo había allá para empalmarlo o sea que el agua va a subir hasta el baño y el y el y el y el más delgadito se acababa que hubiéramos traído la cabeza y los ganchitos para pegarlo para que como es muy delgadito para que las arandelas alex ¿quién dijo arandelas? ¿quién dijo arandelas? Fernando dijo ¿y para qué arandelas? ¿de dónde? para poner la cortina ahí traje la cortina anda trae la cortina vamos a ver cómo es pero para poner la cortina hay que poner esto pero muy grueso tiene que ser uno sí, sí tiene que ser como el tubo ese como el tubo ese sí ya estaba pensando cortar un pedazo de tubo y ponerle un clavito aquí otro clavito allá pero como la cortina va a ser para acá para mientras para mientras va a ser aquí así pues mientras se hace la puerta sí y después y después porque puedo traer otra porque me estaba diciendo el muchacho que te poner una cortina aquí porque cuando se bañen que no moja la taza así es entonces porque yo estaba pensando algo pero bueno ya no ya no pudimos meterle una hiladita de de aldeño aquí y hacerle como una división de ahí para yo ponerle la cocina pero sería abajo sí, abajo pero no la cocina no, pero como ahí no hay problema ajá, pero la cortina abajo lo que pringa la cortina ahí se va sí entonces pero o sea la que traje a lo largo pero para mientras dijimos que aquí van a poner uno pues sí porque como para que no se mire mientras uno está sentado en la taza y después puedo traer la otra grande ajá cabal esta es la cortina aquí traen los ganchos aquí están los ganchos ya dan ganas de jajarse está bonita verdad grande si es grande tiene que ir hasta arriba porque no arrastre va Fito sí ah pero hay así hay así cabal lo único que te has puesto al revés entonces esa cabal va para todo lo largo del baño pero yo puedo traer la otra para ponerla aquí para ponerla aquí ajá o sabe que don dice que cuando se ponga la puerta se quita esta cortina de aquí y se pasa para allá y que lo va a poner puertas sí que no dijiste que no le iba a poner allá tengo una puerta pero yo necesito la medida ah bueno entonces sí está bien porque no más más este seguro una puerta porque esta cortina puede mirar si está alguien aquí la levanta cambia la puerta si hay alguien lo toca pero lo bonito pero lo bueno que tiene espacio para estar ahí en el baño si hombre ahí se me caben las nalgas como dijiste vaya gente aquí está lo que es su proyecto miren ya para que ustedes lo vengan a estrenar así que ya casi un poquito falta y la verdad que gracias a todos los subcriptores que nos han apoyado con respecto al proyecto del baño así es y ahí va a ir la ducha también porque quieren bañar chulón chulón pero aparte de la cabecita necesita de la válvula la válvula si 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 debiéramos comprar esta cuba pero como ahorita no está conectado no le importa pero ya se tiene si porque dijo dijo don Dorrigo que eso eso también es bueno ponerlo para que quede palmado que ya no está muriendo si ah lo que necesitaba también era una sabra salera ajá es la que dice es la que digo yo las abrazaderas y también el volado ajá si la válvula abrazadera y la cabecita eso faltaría pero ya eso ya eso sería lo mínimo es lo último ya lo que importa es hacerlo desde abajo terminar eso y aquí son empalmar y la tapadera y la tapadera que posiblemente hoy en la tarde hay que venir a pasear esto y nos trajimos la cajita de cerámica que estaba allá y este va a venir a pastearlo y me dijo el que hallaba la frente donde está la yo pienso que esto así lo debería dejar así que lo deje la tapadera la tapadera la tapadera la tapadera ya esto casi podemos comprar unos dos metros de cerámica y chapala chapala por lo menos no está arriba aunque quede a la mitad para que no se haga lo que es la pared morosa así es que miren los finales de acá de este proyecto gracias a ustedes adiós primero y a ustedes suscriptores por su esfuerzo la verdad que les agradecemos a todos los suscriptores que pusieron su granito de arena en lo que es este proyecto gracias a todos la verdad les agradezco de todo corazón y la verdad que yo me quedo sin palabras no ha sido fácil solo subir el material pero todos lo hemos hecho con mucho amor con mucho cariño y ustedes sientasen satisfechos que el proyecto del baño se realiza ya que es bien te viene si le dan ganas levanta el bolado y así pones esa carga de que vas al baño así como fue ahora que a mi me cuesta así que nos vamos hasta la próxima gracias